Dale Moni Bien Moni Date vuelta Moni ¿Quién se asiente con este partido? Ya sé Todo sabe, ¿eh? Hay gente Algo ¡Feliz! 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 ¡Aquita! ¡Aquita! ¡Para! 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 ¿Jorge está vivo? Sí... Jorge... Sí... ¿Dale? ¿Está la misma postura? Sí... ¿Puedo saber a mi? ¡Aquita! ¡Para! 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 Un poquito más adelante, Moni. Ahí está bien. ¡Vamos! 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 ¡Bien, Moni! Bien, bien! ¡No recibes, Solaya, che! ¡Bien, Moni! ¡Bien, Moni, bien! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos Sigue, sigue, sigue! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Y vamos! ¡Tenamos! ¡Vale! ¡Erico! ¡Erico! ¡Juez, echate vos! ¡Fue el cambio! ¡Fue el cambio! ¡Fue! ¡Tevanto! ¡Fue! ¡Tevanto! ¡Fue! ¡Tevanto! ¡Gracias! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!